Si se habrán dado cuenta no he vuelto a subir videos Y eso es principalmente porque tengo un aviso muy importante que decirles Y es que en este momento no puedo hacer videos La laptop con la que yo trabajaba, bueno, trabajaba, o sea los videos Tuvo un problema con el disco duro y se borró, se tuvo que borrar todo y se dañó el disco duro Y en fin, no puedo editar Y es una lástima porque últimamente había tenido ciertas ideas pero no puedo hacerlo Y soy una persona que no se puede mantener quieta Así que por ello es que recordé que yo hace años tenía un blog en Blogspot, Blogger Y decidí retomarlo Y a partir de ahora voy a empezar a escribir, no sé, opiniones random o críticas Cualquier cosa ahí como para mantenerlos informados, ¿no? Y si suena un poco raro es porque también tengo gripa en este momento Y tras el hecho me tocó tomarme una pasta Y ya entienden eso No sé hasta cuándo pueda volver a subir videos Y pues por eso les quería mostrar este video, ¿no? Esto lo estoy haciendo con mi tablet Y lo del blog también lo estoy haciendo con mi tablet Y no sé, creo que pueden seguir lo que esté haciendo en Twitter Y en mi blog Que están los links en la descripción Por cierto, llegamos a los 500 suscriptores Creo que un poquito más Muchísimas gracias En serio, me encanta el apoyo que le han dado al canal y todo esto Y es una lástima que no pueda volver a subir videos Pero por ello tengo el blog como de backup Como de una alternativa Así que por ello lo tengo ahí Para que, como para no dejarlos completamente sin nada Y espero que lo revisen Ya he subido dos cosas Aparte de unas que ya había subido antes Acerca de, ¿cómo se llaman estas? Ah, sí, acerca de Masaki Nakayama Creo que es el nombre Recuerden, tengo una pasta Y acerca de El Aro La versión original, la versión japonesa de 1998 Hice ambas opiniones ahí Masaki Nakayama, si no saben quién es Es un autor de manga de terror Que casi nadie conoce Y lo cual me parece un tanto triste Y por ello quería que ustedes supieran quién era Así que les dejo el link al blog en la descripción Muchísimas gracias por el apoyo Síganme en Twitter para saber qué más estoy haciendo Y también en Instagram para si quieren ver dibujos Todos esos links están en la descripción Y esperaré cuando puedo volver a hacer videos Y mientras tanto Ahí tienen las opciones secundarias Así que muchísimas gracias por todo Y fin del comunicado